Pues mi queridísima Delia González, cerrando el año, cuéntanos con esta pues finalmente exposición que estás haciendo, ¿de qué trata? Bueno, pues muy agradecida, muchas gracias Marquito querido, pues mira, nos abrió las puertas el JW Marriott, aquí en Polanco, en Campos Elíseos, y vamos a estar cinco días en una pop-up store con toda la joyería hecha a mano por maestros, plateros y maestras plateras de Taxco Guerrero, que sabes que es mi pueblo mágico, y me siento muy honrada por hacer esta alianza y porque venga la gente a conocer todo lo bello que hacemos en México y que se va a todas partes del mundo, estoy súper contenta, muchas gracias. ¿Por qué nos vamos a encontrar en esta pop? Pues mira, con joyería artesanal hecha a mano, en plata, en latón, en baño de plata, en baño de oro, con piedras naturales, con piedras semipreciosas, tenemos también con resinas, con esmaltes, como se hace la joyería en México que es sumamente variada, entonces tenemos aretes, brazaletes, collares, pulseras, anillos, de todo lo que utilizamos las mujeres, los hombres, tenemos mancuernillas también, brazaletes para hombre, todo lo que les guste para comprar sus regalos de Navidad, por aquí vamos a estar si se quieren dar una vuelta. Es el JW Marriott, el hotel que está en Campos Elíseos, que es un hotel icónico y que en el lobby del hotel aquí estamos exponiendo toda la joyería, los esperamos. ¿En qué se inspira Delia González para estas creaciones? Bueno, pues en el amor, principalmente en el amor, en hacerlo todo con pasión y sobre todo son piezas únicas, porque cuando el maestro platero pule una pieza no le queda igual otra, ni otra, ni otra, entonces todas son piezas únicas y aparte son piezas vivas, porque finalmente con el tiempo a veces van cambiando de color, entonces se va modificando hacer una obra de arte, entonces en eso estamos, y estaría feliz de recibirlos y recibirlas a todas, todos y todes, aquí en el JW Marriott de Polanco. Ahora la plata, ¿qué representa para nuestro país? Bueno, pues ¿qué te digo de la plata? La plata es nuestro metal más blanco, más reflejante, el mayor conductor de energía. Como tú sabes, mi pueblo mágico, todas las montañas están llenas de plata, y fue el primer lugar en América Latina donde se hicieron las primeras monedas, y fueron donde llegó José de la Borda, que era un minero español-francés, a extraer el metal y a partir de eso hizo nuestra iglesia Santa Prisca, y nos ha dado un lugar a nivel mundial impresionante, porque en todas partes del mundo se conoce la plata de Taxco como la mejor plata del mundo. Y nada más para concluir, muchos artistas han portado también gran parte de tus diseños. ¿Para ti qué representas? Bueno, pues me siento muy honrada y muy agradecida que hayan venido hoy amigos fantásticos, fabulosos. He tenido la oportunidad de hacer piezas con Romero Brito, he tenido la oportunidad de hacer piezas con Gucci, he tenido la oportunidad de hacer piezas con Blue Demon, con Clau Lizaldi, he trabajado para muchas marcas importantes mexicanas, entonces pues me siento agradecida de que la gente se preocupe por hacer diseños mexicanos y hechos por manos mexicanas, porque es bien importante apoyar también a los maestros y a las maestras plateras. Muchas gracias, muchas felicidades, y vamos a estar, ¿de qué día a qué día? Bueno, del primero de hoy, que es primero al 5, al 6, vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche. Las esperamos, por favor. Muchas gracias. Es Campos Elicios, JW Marriott, entre el Intercontinental y el W, el Hotel W. Aquí les esperamos. Muchas gracias.